hola bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora les voy a empezar con un shopping haul porque ya saben que me encanta shopping y pues vamos a empezar con esa tacita que compre esta va a ser todo es de la home goods con la excepción de esta esta la compre en la goodwill como la ven a 2.99 3 dólares pero viene originalmente como se ve abajo de la etiqueta dice pure one imports y esta tienda está súper carísima así que pues me encantó y la tuve que comprar es blanca con puntitos así doraditos en el otro en el otro lado tiene mi inicial y también en el otro lado tiene un inicial y también aquí adentro que no lo estoy enseñando por razones de seguridad pero por razones de privacidad pero está súper preciosa me gusta porque tiene las dos líneas así en dorado ahí abajito y pienso que está súper cute y ahora si continuamos a la home goods todo lo que sigue es de la home goods este librito de notas para escribir notas y en efecto dice ahí notas está súper cute también este me costó 4.99 y como verán es de un material así como burlap muy bonito el material así está precioso el color también por dentro tiene las parecen como crucecitas blancas y el diseño y las páginas en gris súper cute así que dije pues claro que me lo merco hay diferentes que tienen algunos tienen algunas otras letras otras cosas otras palabras hay unos diferentes que dicen diferentes palabras pero a mí me encantó ese que dice notas súper cute luego también compré estas coasters luego también compré estas coasters decorativas que son para poner los vasos arriba de ella y pues son como mantelitos así mini para poner las tazas y me encantó porque vienen de diferentes esa me costó 6.99 en la en la home goods dice una dice una cuota de coco chanel que dice a girl should be two things classy and fabulous que una mujer debe de ser dos cosas de clase y fabulosa así como yo what sobre todo de clase no what viene un set de cuatro y en el otro lado dice mantén tus tacones tu cabeza y tus y tus valores altos what keep your heels head and standards high y pues están súper cute son blancas hacia alrededor y también aquí blancas con las letras negras y pienso que se va a ver súper cute con cualquier tacita que le ponga ahí arriba se van a ver súper cute y finalmente lo que me encantó más que es mi favorito de este haul viene siendo esta que es para como pasteles no sé cómo se le llama en español pero es para tapar es para poner cupcakes pasteles cookies muffins los que ustedes quieran poner ahí panecitos pan dulce conchas what y dice ripple by zero zero no sé es una glass dome cerámica base es de madera como se ve ahí eso es lo que me gustó mucho porque la base arriba es de madera y también alrededor pero miren qué bonito el diseño así en blanco en el lado dije oh my gosh claro que me lo merco y por abajo también es cerámico así blanco este en la home good a 12 99 y yo pienso que lo vale porque estás súper hermoso ya tengo bastantitos de estos pero quería uno este me encantó porque tiene el blanco y yo quería uno blanco pero ya que lo había así combinado con él con el vidrio con la madera y el cerámica así en blanco y especialmente con los diseños dije oh my god o mc claro que me los merco y pues ese es mi favorito a ver les pregunto a ustedes cuál es lo favorito de todo lo que vieron aquí y pues espero que les haya gustado este vídeo gracias por ver los quiero mucho besos y bendiciones no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo quédense en pendiente porque vienen muchos vídeos más y no olviden de estar siempre clase y fabuloso darlings